Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a I-Race Speed. En el episodio de hoy vamos a superar los niveles 13, 14 y el bonus 3. El avance ya es muy bueno. Como siempre iremos a por 5 estrellas, digo por 3 estrellas en cada uno. En este tenéis 1 minuto 30 segundos. A todo gas. Para ganar. Yo me tiro por la derecha porque resulta más cómodo tirar siempre por la derecha en este caso. No os dejéis engañar jamás. ¡Ahhh! Bueno, literalmente no me voy a quejar. Este nivel va a ir a más de 515 millas. Al giro. ¡Oh no! Lamentablemente ya terminó la oferta, así que si queréis pillarlo ahora cuesta 349, pero es algo genial. A mí me salió a 99 me salió, aunque parezca mentira. ¿Y da diversión pura? Ah no, 1.29 me salió, pero muy baratón así. Yo soy un gamer de esos que le gusta controlar su cash. Además, dentro de poco es el salón del manga en Jerez de la Frontera. Y gasto bastante en cómics, figuras y demás. De algo más tiene que vivir como hay un gamer. Primera vuelta concluida. Estamos en la segunda vuelta. 534,91 millas por hora. 634,91 millas por hora. Un segundo más rápido. 634,91 millas por hora. 734,91 millas por hora. Cuidado, cuidado. 734,91 millas por hora. Cuidado. Cuidado. Lateral. ¡Perfecto! Además, tenemos el trofeo de las 15 estrellas de plata. ¡Cuál es increíble! 1 minuto 22. Con aceleración continua. Y sin choque. ¡Muy bien! Bueno, vamos ahora con este. Es el tercer nivel de bonus. Tenéis que intentar superarlo en 33 segundos. Como siempre intento aprovechar estos niveles para llegar al logro de la Hapfe. copia. O sea, el reto de no techoques contra las paredes. O sea, el reto de no techoques contra las paredes. Encima, vamos al 14 de un golpe. Menos de 5 minutos de programa. Y estamos haciéndolo a lo bestia. ¡Pero One Shot Styles! Bueno. Un minuto 24 segundos para superar este. Este es de auténtico vértigo. ahí. Parecerá mentira Pero esta es la parte difícil Únicamente la segunda parte Es más sencilla High race speed Anda como esta Propulsión Maboy Dos cruces Un agujero Vuelta dos Si no nos centráis Estáis fritos Volándote Ay Me he mordido Podría entrar pensando en Vale Turbina Tú debes ser muy gracioso Cuando me lanzas Contra una pared Antillo Anda Vamos a darte la boquita Con jabón Hipoalergénico Teníamos que llegar Algo difícil Llevamos Cinco minutos De programa Antes de empezar Esto Además Cuantos más Choques Mejor Siempre mejor Para sumar en el récord O en el reto De los De los mil choques El tiempo de juego Una Cinco Y diez horas Aunque se está poniendo En realidad Este nivel Un poquito Malo A mí me gusta Solo chocarme Una vez Y en la última Vuelta Para no estar Enfadado Y asegurarme Las tres estrellas Y eso que En los extras De las El extra De la serie Que vendrá En cuanto esto esté En estado Sefinis El plan Es Superar Los niveles Que nos quedaban Sin choques Realmente Como deben ser Sin choques Vale Vamos Corre No quiero empadarme Invencialmente Porque no Y lo estoy Por Siempre Tienes que hacerme Choques En ese Cuequecito Tan maldito Que me Sigue sacando Lo peor De mí Y seguimos Más problemas Más problemas Y más problemas Pues para estrellarse Y tocarme las narices Porque se lo piensa No existe En el sistema No Ves Antisistemáticos Bueno No poder Para Pausar Porque si pauso Fijo que se mira El turbo Y el récord Otra vez Arribadores ¿Lo veis? Ahora la penalización Es de 4 segundos Por eso Mi insistencia En procurar Fallar El mínimo De golpes Es que No voy a tragármela Voy a ganar Esto de una guía Sin cortes Es una Pesadilla Decías cortar Cuanto antes Tus fallos No quieres caer Quieres ser el estorbo Para el creador Del juego Ser el mayor estorbo De la vida De un desarrollador Que quiero ser El estorbo De él Quiero estorbarle Hasta donde No pueda más Quiero superar Su juego El que tanto esfuerzo Le costó Demostrarle Que no es No es difícil Que él haya querido Hacer lo difícil Bueno Ay, Rey, Seno Es más sencillo Porque como es una Expansión En juego Alternativo Ahorita sí ¿Han dicho alguna vez Que odio los choques? A ver, voy a tragar Pero un segundo choque Y volvemos a empezar La carrerita Y encima tragate El warning 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 Problemas 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 Y encima Penaltis 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 Es que no Es no 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 quiero perder Más Pertes Otros choques Más problemas Me gusta No solo ves que Quieres causar problemas Es hacer secretos Y mentiras Mentiras Y secretos Secretos Y mentiras Mentiras Y más Problemas Problemas Más No puedes disfrutar De tal No puedes dejarme Jugar la partida Sin hacer que cometa Fallos en kilo Ya no puedo lograr El oro Digo la triple estrella Así que Hay que reiniciar Muy bonito Sabías que con un choque podía llegar Y con dos no Y me haces doble chocador Esto ya me encargaré Posteriormente en el extra Para cargármelo Sin choques Sabes como digo problemas Todos los días Problemas y fallos Secretos y mentiras Mentiras y secretos Venga Se justito Es que no entiendo Porque no me deja Meterme por el hueco Cuando yo necesito Es que no es justo La cuestión sería Estoy empezando a sentir Que no me dan lo que quiero Tal vez esto sea un problema Tal vez esto sea un problema Y tenga que eliminarte Inmediatamente ¿Qué pasa? Vale ¿Te has dicho una vez que te odio? Es peor que Flanders Si tanto te importa Dámelo ya Recordate que soy el único Que puede ganar en esta casa El único con derechos ¿Lo voy a dejar claro? Dámelo Estoy dejando que quedar mal Entre todos los De la comunidad Ahora sí que he pasado el agua Bien Bien Muy sencillo Ahora no cometer Vaya Esto va muy rápido Ese es el problema Oh my god Oh my god Oh my god ¡Sé que sí! 1-18-042 Sin choque Y con turbo continuo Lo hemos logrado Tras tanto problema Este vídeo es mío Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De I-Race Speed Siento mucho Que casi todo el vídeo Haya sido Este maldito nivel Sin censura Sin censura En el próximo episodio Que será el penúltimo De la trama Superaremos 15 Bonus 4 Y 16 Conseguiremos además El reto de Hafefobia Y debo mostraros Antes de terminar El reto De Que he conseguido Las 15 Estrellas de plata Ahí Chao Y debollas de plata